de la Universidad Autónoma de Santo Domingo incluido el de la nueva encargada del Departamento de Neonatología, la doctora Ruth Encarnación, quien labora o laboraba hasta ahora como pediatra perinatóloga en el citado Hospital Materno Infantil. La fiebre no está en las sábanas, no está el problema en que se cambien los directores. Si hay un mal, por ejemplo, como se ha dicho, con el tema de una bacteria, hay que atacar eso, hay que atenderlo y tomar medidas previsorias mucho más fuertes. En otro tema, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 26 de este mes de abril el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de tres hombres que estaban en condición de fugitivos y son solicitados en extradición por Reino de Países Bajos. El tribunal, presidido por los magistrados Francisco Jerez e integrado por Franz Otto y Francisco Ortega, aplazó esto a fin de que los abogados de la defensa conozcan el expediente. No se han cumplido las garantías constitucionales con respecto a nuestros defendidos. La Dirección Nacional de Control de Drogas actúa como un ente arbitrario, inconstitucional e ilegal, pues no permitió nunca que nosotros pudiéramos conversar con nuestros clientes. Al día de hoy ninguno sabe por qué está preso ni en virtud de qué. No le dejaron ninguno de los actos procedimentales que se levantaron al efecto. A todos les sustrajeron dinero, prendas y otras pertenencias. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Ministerio Público, han actuado como verdadera asociación de malhechores. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes adelantarles que el Partido de la Liberación Dominicana ha fijado posición sobre los llamamientos a huelga en los próximos días. Al regreso de Noticiero Universal, les contamos más.